¡Papá! ¡Nos gustaría mucho ir a acampar de nuevo! ¡Pues me temo que no puede ser! ¡Ahora mismo no puedo coger vacaciones! ¡Oh, qué pena! ¡Pero Papi, ¿por qué no acampamos en el jardín? Eh... sí ¡Yuuuh! ¡Acampamos en el jardín! Estas niñas siempre tienen que estar planeando algo ¡Qué bonita la tienda! ¡Sí! Pero aún no es muy cómoda, ¿no crees? Sí, vamos a coger algunas cosas más Ahora sí que se está a gustito aquí Sí, es verdad Oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Habéis montado la tienda vosotras solas? Sí, hoy vamos a acampar con Papá en el jardín ¿A qué es guay, mami? Sí, es una idea fantástica ¡Oh! ¡Ya lo habéis preparado todo! ¡Papá, mira! ¡Lo hemos hecho todos solitas! Sí, ya veo, pero... ¿dónde vamos a dormir? El osito, la muñeca y la lámpara pueden quedarse Pero me temo que el resto habrá que llevarlo de vuelta ¡Oh! Bueno, pues vale Qué buena idea has tenido, Michael, con lo de hacer camping Le hace muchísima ilusión a las niñas Sí, creo que se van a divertir ¿Estáis todos cómodos? He venido a desearos muy buenas noches Que duermas bien, Ana Tú también, mamá Pero ahora me siento un poco rara Y si me da miedo Pero si papá está contigo Así que no te puede pasar nada malo ¿Vale, cariño? Vale Ala, métete dentro Tú también, Lena Que pases una buena noche Y dulces sueños Gracias, mamá Hasta mañana Adiós Buenas noches Papá Sí, Ana No hay mucha gente que duerma en su jardín Bueno, se oyen muchos ruidos Pero en cuanto te acostumbras Podrás dormir bien Papá Sí ¿Y qué hago si tengo que ir al baño durante la noche? Pues me despiertas Y yo voy a abrirte la puerta Para que vayas al baño Vale Papi Sí Has dormido muchas veces en una tienda de campaña Cuando era joven lo hacían mucho Uff, en el estanque debe de haber un buen número de ranas Porque no es normal el ruido que hacen Así es que es imposible pillar el sueño Sí Gritan muy fuerte Nos están cantando una nana Yo no necesito este crac 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 nana Creo que sería mejor que viniesen adentro Mamá Venga Entrad rápido Corred Si no nos vamos a mojar enteros La próxima vez que decidamos acampar Mejor miramos primero la previsión del tiempo Sí Buenas noches Os recomiendo que veáis este vídeo nuestro Y si hacéis clic en mí Os podéis suscribir para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos